Ay, así es como, así es como los que ya ven, mira, ja, eh, que tal esto es un peinado así a los gauchos, con mi sombrero y chambergo, un chalequito nomás, ja, que tal con las rastras, las goleadoras por si se cruza el bicho en cualquier momento, un cuchillo, te saco el facón, doble filo, doble filo, masai, masai, sentí, eh, ya que vuelta, eh, con puntera de hierro, ja, no hay bicho que se me resista, yo con eso estoy ahí haciendo las pertinentes, las pertinentes acciones para sacar al bicho de la zona, así que, cualquier momento me aterrizo por ahí, les pego cuatro zapateos y van a ver como se van asustados esos bichos, buenas y tantas, ahí seguimos, así estaba yo, ahí, así, acá estaba, así, así, sentado, mirando hacia el horizonte, sentado, mirándolo venir, no, si, yo lo he visto, lo he visto venir, estaba sentado, estaba sentado, estaba sentado, yo estoy sentado, yo, a mí me gusta estar sentado, porque es una situación así, estar sentado, entonces, pues, está sentado, ¿no? y ya está, está sentado, también a veces estaba sentado así, la cuestión es que todavía yo estaba sentado, estaba sentado así, viendo toda la pampa, así el horizonte, así, así, me mando mate, y lo vi venir, sí, yo lo vi venir, al bicho ese, al bicho, al bicho ese que, que anda por todos lados, ¡ja! es viajero el tipo, ¿eh? ¡ja! que lo repario, anda como el viento, por todos lados, por todos lados, llegó a todos lados, se metía en todos lados así, metido como mi suegra, metido igual que mi suegra, así, ¡ay! como le gusta meterse en todos lados, pues todo igual, igual, que chiquito, chiquito así, se mete en todos lados, todos lados, no va a estar en todos lados, mi miedo así, un bicho chiquito así, es re chiquito, es re chiquito, pero yo lo vi venir, ¡ja! y el tipo se acercaba a mi campo, se acercaba y le digo, pero, pero, vamos a ver, ¿qué pasa contigo? ¿qué, qué, cuál es la situación? y el bicho me escuchó, me escuchó, claro, pobrecito, todo el mundo lo quiere matar, todo el mundo reniega a él, no lo quieren ni acercar, no quieren ni siquiera dialogar, es un bichito, de la naturaleza, un hijo de Dios, pobrecito, pobrecito, claro, el hombre estaba asustado, estaba, pobrecito, ahí el bichito, dice, no, es que, es que me siento muy solo, ¡ay! eso siente solo, pobre bicho, pues yo también me siento solo, y empezamos a charlar, empezamos a charlar con él, y el tipo me dijo, me dice, no, porque la gente está asustada, porque dicen que yo soy muy peligroso, y dice, bueno, a veces soy peligroso, pero no, no siempre soy peligroso, no siempre ando por ahí matando gente, yo soy un, soy un bichito de Dios, yo me dedico a lo que me dedico, solamente a andar ahí, haciendo las cosas que nos han indicado, yo digo, ¿cómo que les han indicado? Sí, porque a nosotros nos han indicado, sí, nos han indicado que tenemos que hacer esto, y inflamar aquí, y trombosear allá, y claro, vio, ¡ay! y de repente yo me iluminé, pero no tuve una iluminación de esta transcontinental, no, no, me iluminé así como ahora, como el sol, y salió el sol, salió el sol así, ¡ay! ¡qué bonito! salió el sol y entonces yo pensé, digo, o sea, que tú dices que, ¿cómo? que lo qué, que lo han qué, ¡ah! que a ustedes lo han mandado, sí, a mí me han mandado, me dijo, ¿y por qué lo han mandado? dice, no, porque así, entonces, la gente está asustada, vio, y la gente está asustada, y así es más fácil, más fácil, ¿qué cosa es más fácil? es más fácil hacer muchas cosas, que no se pueden hacer, cuando la gente no está asustada, y ahí me acordé, ¡ay! me acordé, y me iluminé otra vez, y también, por eso, me acuerdo que teníamos un campo ahí, a lo lejos allá, allá perdido ahí, detrás del monte, y siempre yo tenía ganas, así para el monte, tenía ganas de ir para allá, porque digo, este campo debe estar bonito, ahí para pasear, para verlo, pero, cuando estaba por llegar, como estaba tan lejos, era la, se hacía de noche, y me dijeron, no vayas por ahí, que anda la luz mala, ¡ay! no más la luz mala, pues sí, estaba la luz mala, y claro, yo llegaba ahí, y entonces, se hacía de noche, y aparecía la luz mala, y yo ya, vio, no, claro, me faltaba un poco de coraje, y no, y no tuve coraje, y me entró miedo, y ya me volví para atrás, y ya no, no fui al campo ahí, y así pasaron como 10 años, 10 años pasaron, hasta que yo, un día, me levanté más temprano, vio, y me fui, para el campuito ese, para el monte, pasé el monte, y cuando veo, la zona ahí, donde estaba la luz mala, ¿qué es lo que me encontré? ¡Ah! Está como para recitarlo, me encontré, una cabeza de vaca muerta, una cabeza de vaca muerta, dirá usted, ¿y qué tiene que ver eso, con la luz mala? ¡Ahí está el truco! ¡Ahí está! Resulta, que la luz de la noche, las estrellas, la luna, y todas esas cosas, hace que refugile, y que haga un relámpago, y una, y un reflejo, un reflejo espectral, en esta calavera, y que esta calavera, hace una luz, y claro, uno dice que hace esa luz ahí, porque además, una luz que está ahí, uno no sabe que está, pero está, o sea, es como que dice, si no hay una lamparita, ¿por qué hay luz? ¿no? Y entonces, es que había eso, había luz, porque había una, una calavera, y le llaman la luz mala, pero yo no sabía que era así, yo no sabía, yo era un inocente, inocente, con los ojos cerrados, así inocente, y entonces vi, que era una calavera, y que la luz mala, no existía como tal, y entonces seguí el camino, y más allá, me encontré un arroyo, que bonito, me encontré un arroyo, con unos pájaros, y unos animales, de la jungla, de la jungla, no, del campo, porque la verdad, que ahí se hace, casi jungla, porque hay unos montes, impresionantes, y un paisaje, tan bonito, que había por ahí, que yo nunca había podido llegar, porque le tenía miedo, a la luz mala, imagínese, a una vaca muerta, que estaba ahí, reflejando su osamenta, en el medio de la noche, así que a partir de ahí, me fui, más seguido, con la china, a pasear unos días, en ese bonito lugar, que tengo al fondo, allá a lo lejos, ahí al lado del campo, muy bonito, muy bonito, muy apacible, ahí está lleno de eso, de bichitos, de flores, de plantas, íbamos con la china, nos llevamos unas empanadas, tomamos mate, y ahí yo les digo, contando unos cuentos, de mi vida, vio de cuando me voy por ahí, tal y cual, así que, siguió la historia, y entonces, claro, cuando yo me di cuenta, de que eso había sido igual, que lo que están, más o menos, así con esto, de la, que es esto, que es esto, que es lo que me están contando, entonces me di cuenta, que tenía que dejar, de perderle miedo, y ya no le tuve miedo, y ahí nos tomamos unos mates, con el bicho, ese bicho, que es simpático, tiene unas coronitas, así, y unos bichos frongis, aquí que dice, que eso está lleno de proteína, pobrecito, así que, bueno, estuvimos hablando, un rato ahí, más seguido, de donde venía, el tipo, me dijo que había pegado, un viaje muy largo, allá desde, desde la China, si había venido, pasando ahí, por toda, por toda Europa, Italia, España, había pegado, unos viajes ahí, impresionantes, por Brasil, y bueno, es una cosa así, que bueno, que él no quiere, que le tengan miedo, porque es una persona, bueno, no es una persona, es un animalito, pobrecito, y es así, es un animalito, de parte también, de este universo, es obvio, es quererlo, hay que quererlo, hay que hacerlo querer, ¿no? Porque, si tú no lo quieres, viene igual, o sea, ahí está, así que, claro, en un momento, yo le dije, bueno, pero, querido amigo, usted se tiene que ir de acá, porque vio así, vamos a estar más tranquilos, esta gente está asustada, y, 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 ¿dónde me voy a ir yo? dice el tipo, dice, ¿dónde me voy a ir yo, pobrecito? dice, no lo sé, yo no lo sé, yo no le puedo dar caza aquí, porque la gente va a pensar, ¿qué hace usted con esta persona, con estos animalitos, por aquí, está lleno de animalitos, van a venir, van a fumigarme el campo, tampoco se trata de eso, pero el bichito se había encariñado, y no se quería ir, así que le tuve que zapatear, y le puse a zapatear, y no solamente estuve zapateando aquí, también estuve zapateando en todos lados, me fui zapateando como el loco, para que, mira, para allá me fui también, y así fue como, así erradiqué de esta zona, yo lo del bicho, o sea, porque si usted, le tiene miedo, el bicho se da cuenta, que a usted le tiene miedo, y se viene, y lo agarra, y lo agarra, y luego se empieza ahí a manosear, y se le mete por todos lados, se le mete por el pulmón, se le mete por el riñón, se le mete por el hígado, y entonces, ahí es donde usted, tiene que hacerle frente, con el caballo igual, si el caballo le olfatea, que usted tiene miedo, el caballo le va a revolcar por los suelos, le va a dar una recorcoviada, que se va, ay, se va a pegar una desparramada, como estornudo ñato, ese es un consejo, ahí está, enfriéntenlo nomás, no se le achique, pónganse las botas, y háganle unos zapateos, sáquenle el fancón, muéstrele el fancón de doble filo, y si no, sáquenle las boleadoras, y reolele, sáquenle las boleadoras, y dele nomás, pero no le tenga miedo, pues nada, ahí los dejo con este cuento, de cómo ha estado ahí el tipo, sentado, cerquita nomás,